Hola, bueno, ahora una buena noticia, la música en Latinoamérica, tú sabes que les encanta a los europeos, porque imagínate una persona que venga pues de esos lugares lejanos con una guitarrita y que canten la canción que solamente la pueden escuchar en su país, porque si te escuchas canciones de esos países tan lejanos, como que, ¿qué hago acá? Entonces como que causa rechazo, pero nuestra música, la música latina es muy aceptada, porque es un regalo para los oídos, porque imagínate una samba, dime quién no se mueve cuando escucho una samba, hasta un muerto, de verdad. Por ahí voy a darte unas clasesitas de samba porque a mí me encanta, yo tuve una amiga brasileña que me enseñó a bailar samba, así que espera con paciencia el próximo video. Entonces Brasil para un europeo es el sueño, ¿no? Le dan a escoger en Latinoamérica y creo que escoge Brasil por la samba, es un baile único, es una cosa, es una alegría y no es fácil bailarla, hay una técnica para que tú puedas llegar a mover las caderas y los pies con esa facilidad, es maravilloso. O también por ejemplo la cumbia, ¿no? La cumbia es típica de Colombia, pero se baila en casi toda Latinoamérica. Acá también, acá hay escuelas de cumbia de salsa, no te imaginas la cantidad de folas que hay, ellos maravillados porque no pueden mover las caderas, o sea, nosotros desde pequeñitos nos enseñan eso, pero ellos no, ellos están estudiando, leyendo, viendo otras cosas, o sea, un baile jamás, ¿no? Entonces de grande lo aprenden. Yo he visto chicas que bailan muy lindo, alemanas que bailan la cumbia preciosa, mejor que una colombiana, de veras, yo las he visto y bailan muy lindo. Otro baile que a mí me encanta, yo una vez me fui a República Dominicana y me quedé encantada con la bachata, y la bachata también la aprendí a bailar, así que paciente, que ya viene mi video bailando bachata. Y es facilísimo, son solamente dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, eso es todo. Y ahí le metes el ritmo que tú quieras, ¿no? Entonces me parece maravilloso ese baile contagioso, y después dentro de la cumbia está pues el acordeón, el acordeón a los alemanes les encanta. Entonces escuchar su acordeón en una cumbia, una cosa maravillosa, o sea, es una cosa que los vuelve locos, ¿no? Después, la salsa, ¿no? La salsa es similar a la cumbia, pero tiene otro ritmo, porque normalmente hay bailes. Por ejemplo, yo he estado en Venezuela, y en Venezuela todos bailan juntos, toditititos. La bachata, el merengue, la cumbia, la salsa, todo es en pareja. Pero nosotros en Perú, bueno, empezamos un ratito, ¿no? Pero después suéltame, que yo solita me defiendo, ¿no? Ahí está una canción, suéltala para que se defienda, porque te sueltas y empiezas con el ritmo, que nos encanta mover los hombros, las caderas, los pies, es una cosa maravillosa. Yo creo que he debido de ser bailarina. Mi sueño trunco. Y bueno, ¿qué otra cosa más? Después, hoy, te vas a Argentina. Acá, un europeo ve que toca un tango y se muere. Y se ve como lo bailan, se queda, pero así, porque es un arte. Es un arte bailar el tango. Es una cosa maravillosa. Yo he estado también en Argentina, y en Argentina hay una calle que se llama Caminito, y ahí están todos los bailarines de tango. Así, vestiditos, con sus tacos, con sus sombreros, las chicas con su falda esa, con el corte hasta arriba. Una cosa maravillosa. Entonces, el baile de Latinoamérica es un sueño. A ver, ¿qué otra cosa más me olvido? El vallenato. El vallenato. ¡Ay! Esa de en Colombia. Sí, es una con Carlos Vives. ¡Uy! Creo que las chicas lo ven. No me incluyo porque ya no soy chica. Pero lo ven porque se pone su chorcito y empieza con socorreo a bailar el vallenato. ¡Uy! Es una cosa, pero... ¡Uy! ¡Uy! Hermosa. A ver, ¿qué otra cosa más? La quena. ¿Hum? La quena. Ah, bueno. Y hay un instrumento que se lo pelean tres países, ¿no? Chile, Venezuela, perdón, Bolivia y Perú, ¿no? Pero es considerado dentro de la comunidad andina. Entonces, no se peleen. La quena. ¡Uy! Escuchan tocar en la quena y se mueren. Yo he visto pocos, de verdad, no sé, no he ido a la comunidad peruana, pero en el centro he visto poquititos, casi nada, tocando la quena, vendiendo sus CDs y es una cosa que les encanta porque es un arte, ¿no? El aire, el tocar en las cañas. Acá no existe la caña. Entonces, ellos ven caña, tocando en una caña encima de varios tamaños, amarrado con una soga. Entonces, les llama muchísimo la atención ver cómo se toca la quena, ¿no? Hay unos también en Orba, que tienen otro nombre que ahorita no me acuerdo. ¿Y? ¿Ah? El arpa. ¡Uy! El arpa. Creo que el arpa también lo tocan en Irlanda. Sí. Un arpa en Irlanda te cuesta creo que tres mil euros, ¿no? En Perú compramos uno a cuatrocientos soles. ¿No sabes lo maravilloso que fue ese trabajo de ese hombre? Pobre, se demoró tres horas. Tres días. Tres días, perdón, para hacerla. ¿No? Entonces, el arpa también es un sonido que les encanta. Y se lo hacen así en tono de guayno, así triste. Es una cosa que les llama muchísimo la atención. Después... ¿Qué más? De la Bossa Nova. Ah, la Bossa Nova es este de... 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 de Brasil, ¿no? Tú pones en un restaurante, en un hotel, en lo que sea, la chica de Ipanema. ¡Uy! Les falta, pero brazos, para bailar. Sí. Porque es contagiosa, ¿no? ¡Oh! Se ponen locos. La saben tocar acá en todas las formas. ¿No? Con... saxofón. ¿Qué más? Con guitarra. Con piano. La tocan en todas las formas. Esa es la canción. Cuando tú ves a la chica de Ipanema, Brasil. Y bueno, te instruí un poquito en el tema de la música. Y espero que te haya gustado este video. Espero que lo compartas. Espero que te suscribas si no te has suscrito. Y espero que pongas manito para arriba. ¿Ok? ¡Chao!